Preocupados por la salud y el bienestar de los menores de edad, el Consejo de la Comunicación, en colaboración con la Fundación Río Arronte y diversos organismos e instituciones, lanzan el movimiento por la salud No Está Chido, que busca evitar el consumo de alcohol y tabaco en niñas y niños y adolescentes, fundamentalmente de 10 a 15 años de edad. Cifras preocupantes indican que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 12 años y además cerca del 20% de los niños a nivel primaria, quinto y sexto año, refiere a haber probado alguna bebida alcohólica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. En cuanto al tabaquismo, la ENCODAD revela que la edad promedio de inicio del consumo de tabaco diario en los adolescentes mexicanos es de 14.3 años y entre los adolescentes que fuman diario consumen un promedio de 5.8 cigarros al día.